No vengo contaminada en mi tarifa Bombay Ché el gomico y bebé, iba a Bombay No vengo a pena en mi tarifa, iba a Bombay No vengo un resto en mi tarifa, iba a Bombay Bueno, pues lo primero que pensé, evidentemente, es darle un cambio de look a María Llevaba ya mucho tiempo conociéndola, llevaba mucho tiempo también estudiando su línea, estudiando su vestimenta, estudiando su actitud Sobre todo la actitud muy importante a la hora de cambiar el cabello, la imagen de una persona En el STS de Barcelona presentamos la colección de Indola para la firma de productos en la que trabajamos Diego y yo junto con mis otros compañeros de toda España Y hemos apostado un poco por seguir las líneas de esa colección Las líneas de esa colección, sobre todo en uno de los cortes de cabello que tiene la colección, que es un corte de cabello más medio De las 12 nadie nos frena, bailando 24 horas pa' mí, recuerda que esta noche hay luna llena Vamos rápido y la noche lenta, a las 12 la primera copa, a las 1 ya estaba violento, tomando whisky a la ropa A las 3 yo ya estaba encendido, empezando la fiesta, resumiendo la noche perfecta hasta que amanezca Ya hemos comenzado con el cambio de María, lo primero que hemos empezado ha sido con el cambio de color En el cambio de color hemos realizado unas mechas californianas para darle un poco de luminosidad Ya que ella iba en estos momentos muy oscura y para los ojos, para resaltarle los ojos con la claridad que tiene ella Le hemos dado un toque de bandas de color rubio con el marrón que ella llevaba para quitarle el naranja Porque ella tiene un pelo súper cobrizo y le hemos quitado ese naranja con unos matices de color Lo que vamos a hacer va a ser irnos un poco más a las estructuras medias, un poco más a jugar con los volúmenes Sin que sea tan poco volúmenes en exceso, para que luego ella en su casa también pueda peinarse bien y pueda trabajarse el cabello bien Y vamos a hacer un corte de pelo un poco más medio, un poco más estructurado en la parte de adelante con unas capas Y sobre todo darle un poco más de juego en la zona frontal más que en la zona trasera Para que luego ella también se vaya apañando bien el cabello Vive, 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 love, tan solo juntitos los dos, vive, 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 love Vive, 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 love, tan solo juntitos los dos, vive, 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 love Tú me haces sentir que el amor vuelve hacia mí, con lo que me da y tengo pa' soñar, tu fraternidad Sé que esta vez no habrás mal, yo lo sé, como tú no hay dos, como tú no hay dos Hombre, hombre, hombre Representando The new melodies La llama Mi plan Dando Soy el encargado del maquillaje, lo que vamos a hacer es alargarle un poquito el tema del ojo Para que ella le dé un toque más rasgado Y vamos a darle mucha luminosidad a la piel, pieles mates Un poquito, ella es un poco clarita Vamos a ponerle un tono más que ella, porque ya que estamos en invierno Para que le dé un poquito el moreno Y luego ya procederemos al toque de labios, muy nude, muy clarito Y que le dé mucho brillo Bring it into play, my whole life Going all the way, I'm still alive And I turn away from broken mirrors I feel alive, when I heard you say I wanna fight, won't fix my running, running, running Say yeah 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 Come on and raise your body, cry You are the one who never dies Hooray, sing it la 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 Go on, sing it la 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 You keep on climbing over hills Right now you're following your dreams Hooray, sing it la 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 Hooray Say yeah 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 Hooray Say yeah 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 Say yeah 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 Hooray Say yeah 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 Hello, hello Mr. Danger No need to be afraid I know my heart, my shame Y aquí hay a quien tengo, pues efectivamente a los artistazos que han conseguido este cambio brutal, radical y espectacular No es porque lo diga yo, pero chicos, enhorabuena Muchas gracias Raúl Urbina Diego Sánchez Que bueno, a ver, ya no os habéis contado que habéis hecho, pero ¿cómo te sientes tú después de este trabajazo? Yo me siento fenomenal, fenomenal toda la mañana Ha sido una lucha continua con ella, no sabíamos qué hacerla, venía con una melena por debajo de la cintura Bueno, un poquito por encima de la cintura, porque no se la pillaba con el cinturón Pero la verdad es que durante toda la mañana hemos ido negociando, negociando, negociando Y aquí podéis ver el cambio de color que le ha hecho Diego, de corte que le he hecho yo, de maquillaje, de todo, un general, un general He salido aquí un total look Raúl Urbina, estilistas Y Diego, tengo que darte la novena también por este, evidentemente, este color ¿Cómo sabías que me tenías que hacer este color, que me favoreciera tanto? Porque yo nada más verte, he visto que ese color que llevaba tan oscuro No te favorecía nada, lo que he dicho, a los ojos, o sea, solo hay que verte Ahora mismo la claridad que te da este toque de pelo Te ilumina mucho más esos ojos verdes que tienes Y guapísima María, vamos a ver Lo único que hay que decir, que ha hecho trampas Y ha estado de vez en cuando ojeando ahí, mirando lo que íbamos haciendo Del todo, del todo, sin mirarte, no... No podía evitarlo, tenía que abrir el ojillo, ahí un poquillo Y tú también, ¿cómo has acertado con el corte? Porque yo me siento muy, no sé, mañana ya te lo diré cuando me lave el pelo, vas a mañar estas cosas Y ya me maneje yo, pero ¿cómo se ve a primera vista? No, no sé cómo he acertado Ha sido sobre la marcha Ha sido una cosa que iba cortando Bueno, iba cortando, no, miento, ella cortó Ella se cortó su melena y entonces ya me dio el enlace para saber que lo quería más corto Que lo quería más corto, pero acertar, bueno, acertarlo tendréis que decir todos vosotros Si realmente hemos acertado con ella o no Pues yo creo que sí, muchísimas gracias chicos Y bueno, esto de que no se lo piense, de que le haya salido solo Que lo hayan visto a la primera, eso es porque son artistas Porque los estilistas, yo pienso que son muy artistas Así que muchísimas gracias Y bueno, vendremos próximamente, pues aquí otra vez Porque estamos ya como en casa Muchas gracias ¡Gracias!